Tipo fenomenal, está en Córdoba porque viene a anunciar su show para dentro de unos días, que va a estar en el Quality. Está, pero está aquí. Nahuel Penis, sí, señor. Muy bien, Nahuel, querido. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Admirador de su programa, ¿eh? Sí. Admirador, sí, papá. Sí, señor. Sí, me gusta. Sí, sí, a veces ponía YouTube, Lagarto Show. Muy bien. Y aburrirse, dice. No, 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 pasá la linda, no. Dice, tengo ganas polillas, ¿qué puedo hacer? Pongo Lagarto Show. No, los cordobeses tienen una chispa, no sé qué tienen, pero... Bueno, viste que queriendo el país, ¿no? Porque cada provincia tiene su identidad. Sí. Yo creo que Córdoba está por ese lado, ¿viste? De la alegría, de la buena energía. Estamos un poco más de joda, digamos. ¿Cómo anda, bien? Bien, bien. Vos estás en un momento lindo, ¿no? Sí, contento, sí, presentando un disco nuevo. Y bueno, justo ahora tenemos el concierto acá en el Quality, que es un lugar hermoso para cantar y para tocar, así que bueno, con... Eso va a ser el 16, ¿no? El 16 de noviembre. De noviembre, bien. Así que hay tiempo para ir reservando el lugarcito, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, Córdoba desde siempre que me trajo satisfacciones muy grandes, ¿no? De los festivales más importantes, como bueno, después lo que pasó con el cuarteto, con los chicos de la conga. Sí, de la conga, ¿no? Bueno, y todo lo que generó eso, que a mí me sorprendió mucho, ¿sabés? Nunca me lo imaginé, ¿no? De repente estar bailando Universo Paralelo. Claro, Universo Paralelo. Clarísimo, pero divino. Sí, ¿cómo se conocieron con la conga? ¿Cómo fue el contacto ese? No. Seguramente ellos descubrieron el tema. Claro, ¿no? ¿Vos sabés que un día me llama un amigo que se llama José Luis Aguirre, que es un músico de Tras la Sierra? Sí. Me dice, che, tengo un primo mío que te está buscando. Entonces me pasa el contacto del primo de él. Sí. Y era uno que laburaba con la conga. Sí. Entonces me dice, che, tengo la banda, la conga. Sí, yo los conozco a los pibes. Dice, no, que quieren grabar un tema tuyo. Te paso el contacto de Diego. Hablo con Diego. Sí. Y me dice, Diego, che, dice, grabé una canción tuya. Dice, la elegí porque la escuché por la tele y empecé a mover el piecito. Dice, mover el piecito. Me daba con el tunga-tunga. Claro, ¿viste? Claro, entonces fue muy bueno porque yo no le dije qué tema era, no le pregunté. Sí. Y él tampoco me dijo cuál era. Claro. Entonces me lo pasa y yo antes de ponerle play no sabía cuál era. ¿Cuál era? Y jugué un poquito, che, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Bueno, el que menos pensé, el universo. Sí. Bueno, cuando suena, dije, che, loco, qué bueno que está esto. Me encantó. Empecé a mover el cuerpo, todo, ¿viste? Y ahora, lo que más me emocionó de eso es cómo cambió el carácter de la canción. Claro. Porque vos decís, yo grabé una balada. Una balada, sí. Que habla del amor no correspondido, una cosa media nostálgica, melancolía. Sí, profunda. Profunda, ¿viste? Y claro, cuando vos lo escuchás en un ritmo cuarteto, más que nostálgica, es como una cosa así como para descargar, como tipo, viste, te sale de adentro un grito, me obligo a no gritarte que te quiero. Claro. Un universo paralelo, como que nunca lo habías podido decir, viste, y ahí se te ocurrió decirlo. Y bueno, la verdad que fue increíble. Y así nos conocimos con la conga. Qué lindo, bueno. Fuimos a grabar a Tucumán, porque yo estaba allá, en ese momento, mi mujer es de Tucumán. Los pibes tocaban en la Mercedes Sosa. Y un día me dicen, che, estamos en el estudio, vamos a grabar. Y me acuerdo que un primo de mi mujer me dice, vamos, vamos, que te llevo. Aparecí, escuchá, en la moto. Aparecí en moto en el estudio. En la moto. Caí, viste, con los cascos y aparecí Diego de la conga, Pablito, Nelson, estaban todos ahí. Qué lindo, qué lindo. Ahí empezamos a convivir y... Y después fue una explosión increíble eso, ¿no? Sí. Muy fuerte, muy fuerte. Yo no... No se paraba nunca eso, viste, una bola que no se paraba nunca. Que no sé, no, no, no. Yo nunca experimenté algo así, nunca. No, 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 porque... Bueno, el nivel de popularidad que tienen los chicos es muy grande. Sí. El cuarteto ya de por sí es un ritmo muy popular, pero... No, pero el tema es tremendo. Pero bueno, el tema... El tema es tremendo. Sí, el tema creo que también a los chicos les dio como un giro grande que de costado me tocó a mí. Claro. ¿Viste? Y la verdad que muy agradecido. Después nos encontramos en un montón de festivales, ¿viste? Después decían... Otra vez con este, nos encontramos. Como de lado para otro, ¿viste? No, 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 la verdad que... Qué lindo fue eso, ¿no? Sí, fue una emoción. No, nos alegramos mucho que haya sido con suerte. Y además, un tema tuyo, ¿viste? Que uno no se imagina... Yo supongo que ustedes, yo no compuse nunca nada. Pero se imagina que uno cuando escribe, jamás, jamás se le ocurre pensar... ¿A dónde irá a parar esto? Sí. O al... ¿A un cesto de basura? O qué sé yo dónde va a parar, ¿viste? Sí, sí, de hecho, con las canciones... Por ejemplo, la otra vez me preguntaban... Che, ¿y cómo es la receta para componer un hit? No, no hay. No hay, claro. No hay, porque si no, ¿sabes qué? Estamos todos en Miami. Mañana estoy, sí. No, Miami hacemos un programa de ir, ¿a ver? Frente al mar, ¿viste? Claro. Vamos a ver a Messi, ahí, al Indy. Claro, a Messi, que venga con nosotros. Claro, que venga para acá. No, no, este... Yo siento que... Bueno, la letra, por supuesto, es que a veces tiene un impacto... Algunas canciones tienen un impacto fuerte en las letras, pero la melodía también es re importante, ¿viste? Para mí es... Sí, sí. Por supuesto que lo más importante es la combinación. Sí, sí. ¿No? Tal vez eso es redondito, digamos. Claro, pero la verdad que nunca imaginé hasta dónde podía llegar esa canción. Sí, sí, sabía que cuando la grabamos, sentía que podía ser un tema importante del disco. Porque, bueno, la balada estaba linda, la melodía y todo, pero... Vos la sentías linda. Yo la sentía linda, sí, sí, sí. Que incluso me gustaba cantarlo, ¿viste? Que uno siente eso adentro, ¿viste? Capaz que hay canciones que las cantás que te gustan y punto. Pero hay otras que pasa más. Claro. Que te emocionan, que te mueve, ¿viste? Que vos escuchás que el otro te pregunta, che, ¿y ese tema? Digo, bueno, todo eso me llamaba la atención, pero bueno. Lo de la conga fue un antes y un después, ¿viste? Fue tremendo. Y más cuando hicimos la versión en el Una Par, la en vivo, esa terminó de reventar todo, ¿viste? Eso fue... Bueno, eso era imparable, ¿no? Era una cosa imparable para el año. Y estuvo mucho tiempo cajoneada esa. Estuvo mucho tiempo en la gatera, digamos, de salir. Vos sabés que tuvo un par de años ahí guardada, pero tiene una historia muy particular. La canción, ya no recuerdo, pero, digamos, tenía como otra letra. Hablaba de otra cosa. Claro. Hablaba de la vida, del amor, del barrio. No recuerdo bien para dónde estaba apuntada la letra, hasta que en un momento estábamos ahí charlando con mi amigo León Cuyé, que, bueno, es un amigo de toda la vida, que él es un fenómeno, un poeta impresionante, que, bueno, que con él compartimos las canciones. Y empezamos a hablar, che, de los amores no correspondidos. Empezamos a hablar. Y de repente, Universo Paralelo. ¿Viste? Y yo tuve muchas dudas, te confieso, de ponerle ese nombre. Claro. Porque había un espectáculo de Abel Pintos, en esa época, que se llamó Universo Paralelos. Que no era una canción, era un concierto. Un concierto. Claro. Y yo me acuerdo que lo hablé con la compañía. Sí. Y le digo, che, no se va a enojar Abel. Le digo, que no se enoje mi amigo. Que no se enoje flaco, claro. No te enoje, Abel. No, no, al final dije, no, o sea, escuchame, digamos, Universo Paralelo no tiene nada que ver, digamos, la canción con un concierto. Y además puede haber muchos Universo Paralelo. Y sí, por eso, ¿viste? Te juro que intenté ponerle otro nombre, ¿viste? Agarré la letra y buscaba, ¿viste? ¿Qué podía ser, viste? Sinónimo. Estrella lejana. Claro. Cualquiera, ¿viste? No, no, no. Todo con un Universo. Vamos con Universo Paralelo. Sí, que fue muy lindo. Que puedo borgar un poquito, ¿sí? Buscar ahí, meterme en algunas cosas. Sí. Este, a mí me contaron, o yo, la verdad que no sé si me contaron o escuché, que vos un día, en un acto de una irresponsabilidad absoluta... Como siempre, ¿sí? Se te dio por manejar un auto. Por supuesto. ¿Eso es cierto? O una cosa que me pareció. Hijos de cinco años, de diez, no hagan esto, por el amor de Dios. Los padres, llévenlo a los chicos al baño y llévenlo a los chicos. A mí me gustan mucho las experiencias así como distintas, raras. Y, bueno, desde siempre que me gustaron los desafíos, y cuando a mí me dicen, che, esto es muy difícil que lo hagas, es lo peor, me puede decir. Y, bueno, me acuerdo que estaba con mi manager y tenía una camioneta, y yo ya sabía manejar los cambios, pero no desde el lado del piloto, sino del copiloto. Con la otra mano. Con la mano izquierda, parecía un auto australiano, ¿viste? Claro. Pero a la derecha. Entonces, yo sabía que era punto muerto, ¿viste? Primera. Bueno, y dije, che, pero, ¿qué onda? Le dije, ¿vos qué querés manejarme? Y dice, sí, sí, y bueno, no sé. No hay nadie en la calle, le digo por la duda. Y dice, no. Me acuerdo. Estábamos en Entre Ríos, ¿viste? En Paraná. Tres de la tarde, ¿viste? Estaban las chicharras y yo nomás. Estaban todos en la siesta. Y dije, listo, este es mi momento. Me acuerdo que salí, ¿viste? Dice, pone primera. Sí. Soltar el embrague. Y salgo, ¿viste? Yo no lo podía creer. Iba re despacito, ¿viste? Sí. Y en un momento bajo la ventanilla, ¿viste? Y me hacía el que había gente, ¡Hola! ¿Viste? No había nadie, ¿viste? Iba saludando. Pero sentí que manejé un ratito, ¿viste? Eso. Muy bueno. No, no, no. Fue increíble. Pero bueno, no. Después dije, irresponsabilidad absoluta, no lo hago más. Pero bueno, quería, quería... Quería experimentar. La adrenalina, sí, sí, sí. ¿Vos te imaginabas cómo era manejar? Es que sí, porque siempre me gusta preguntar, ¿viste? Cuando voy en el auto pregunto a cualquier chofer, che, ¿a cuánto vamos a ir? Ahora ya divino, porque ya ahora soy medio manija de los sonidos. Entonces, escucho el motor que va a ciertas revoluciones y digo, este debe ir a 100, 110, 80. O bueno, que te van a multar, ¿eh? Pero no, no. Si hay algo que capaz que me dio el tema de no ver es no tener vértigo. Ah, mirá vos, claro. ¿Sabés que hubo una, hace muchos años, también hice vuelo en parapente? No. Ah, pero vos sos bien y regresaste. No, soy bueno, ¿eh? Sí, sí. Bueno, bueno, ¿eh? ¿Te diste bueno? Bueno. El parapente, Penisi. ¿Vos sabés que eso fue espectacular? ¿Te tiraste? ¿Te tiraste? Mirá, en realidad no fue que me tiré, sino que cuando no tenés la posibilidad de tirarte te van remolcando. O sea, vos tenés que salir corriendo, como un barrilete, ¿viste? Sí, sí. Sali corriendo y... Ah, y remontás, claro. Y remonto, ¿viste? Y claro, y en un momento subís, 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 hay una soga que te sigue dando estabilidad hasta que más o menos estás arriba. Y en un momento el parapentista suelta la soga. Y queda flotando. Y listo, ya está. Estamos en el horno. Estamos en el horno. ¿Sabés lo que me llamó la atención? Que, claro, que estaba arriba volando, pero que no escuchaba ningún motor. Claro. Porque uno siempre está sostenido por un... Por alguien. Y de repente estaba ahí, ¿viste? Y se escuchaba de lejos, ¿viste? ¡No! Y digo, estoy alto, ¿en serio? Le decía a los chicos. Te gusta la adrenalina. Y no, 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 fue realmente hermosa, hermosa. Qué lindo. Y el tema de no ver seguramente te permite generar un proceso de imaginación muy grande. Muy grande. Yo supongo que vos sos ciego de nacimiento. De nacimiento. Es decir, tu mundo gira a través de la imaginación. Claro. Y hay cosas que vos no podés imaginarte o sí te imaginas todas. Hay una cosa que me cuesta mucho imaginarme y que siempre juego con eso, ¿cómo será? Claro. ¿Sabés qué es? El universo. El universo. La luna. Las nubes. Por ejemplo, me gusta imaginarme algún día ver cómo sale el sol o cómo se esconde. Ah, mirá vos. Cómo es el tema de, no sé, cuando vos me decís, che, el último rayo de sol y ya se empieza a poner todo oscuro. Es algo que a mí me mueve. Es más, y te digo, la gente lo va a entender, viste que uno siempre sueña y lo que dice es, che, me muero por verle la cara a mis hijos. Por supuesto que yo también me muero por verlos a mis hijos, pero yo ya los conozco de tal manera que no sé si necesito verlos. Claro. Porque, no sé, los vuelos, los palcos. Claro, sí, sí, ya los tenés. Ah, viste. Ya los tenés. Pero la luna, el sol, eso no me queda otra que verlo. Eh. Viste, entonces me gusta preguntar a la gente qué sienten ellos cuando ven el sol o cuando ven la luna. Entonces, desde las interpretaciones que vos me dirás o que me dicen los chicos, entonces ahí me voy imaginando, viste, un punto en el cielo debe ser una estrella, viste, o cuando las nubes están abajo, cómo se siente, viste. Claro. Digamos, la pregunta sería, eso es lo que no te podés imaginar. Eso es lo que no me podés imaginar. Eso no te podés imaginar. Es decir, el cielo, el sol, el atardecer, es lo que no podés imaginar. No, 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 me cuesta mucho. Y pensar que para el poeta, tal vez, para un poeta, viste, es lo que más vuelo le da, es bueno, pero lo conoce, ya tenés razón. El poeta por ahí lo vio. Lo vio, pero ¿sabés qué está bueno? Que capaz, desde el no verlo, te podés imaginar otras cosas. Que, digamos, que capaz que vos sí las ves, es muy lindo, es muy linda la posibilidad de interpretar, digamos, en este caso, la luna, el sol, a la manera de uno. Sí, claro. A mí me divierte mucho eso. Yo, por ejemplo, no puedo creer cuando estoy en un avión, de repente despegamos, viste. Sí. Turbulencia. Ayer salimos, era un zamba, el avión, era el parque de la costa, viste. Sí. Y empezó a moverse porque estaba lleno de nube. En un momento, dice, tripulación, 10.000 pies. Listo, ya estamos a salvo. Sí, claro. Bueno, y empecé a subir, y de repente, el sol. Sí. El sol por la ventanilla. Y yo decía, qué increíble que debajo de todo esto, hay un mundo que se está cayendo, está lloviendo y todo, y yo estoy en otro lado. Y cuando aterrizamos también, las nubes, todo eso, encima que uno abre la cortina, mira, ve las ciudades de arriba, todas esas cosas me imagino cómo deben ser verlas. Me cuesta imaginármelas, pero disfruto, de alguna manera, el no poder hacerlo, porque me da la posibilidad de seguir preguntándome. Claro, está bueno, seguir volando. Creo que la otra vez, cuando charlamos, me parece que sí, que hablamos de fútbol, y nos contabas que sos medio fan, sos medio fan de fútbol. Me enfermo al fútbol, sí. ¿Y cómo vivís los partidos de fútbol? Vos ya estás ubicado en la cancha, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y lo escuchás por radio o lo escuchás? ¿Te gustan más los relatores de radio o los de televisión? Los de tele son más pausados, ¿viste? Porque te dice... Bueno, sí, está un poco más de... Claro, más de emoción, ¿viste? Más de descripción. Claro. Te dice, ahí la tiene el lagarto. Sí. Vení, sí. Claro, y en el medio pasan un montón de cosas, ¿viste? Pasa el aguatero con el agua, ¿viste? Que no lo ve. Bueno, la radio te dice todo. Disfruto las dos, ¿viste? Porque también el mirarlo por la tele es como que te da la cuestión social, ¿viste? Estoy con vos, estamos con los chicos, mirá los partidos. Siempre yo manejo con el verbo mirar, ¿viste? Y ver, porque para mí, digamos, no es que uno ve con los ojos solamente, ¿viste? Sino que también lo vive de otra manera, ¿viste? Entonces yo siempre digo, vamos a ver el partido. Sí. ¿Viste? Y la radio es la posibilidad justamente de imaginártelo. Le dice, la tiene por la derecha, no sé, Molina. Sí. Y vos ya te imaginás, ¿qué debe estar pensando el pibe? Sí. La tira para Enzo Fernández. Si la tiene Enzo Fernández, vos te imaginás que ya la pelota está en el medio. Claro. Porque el chabón es cinco. Claro, claro. Yo me imagino, no sé, una diagonal de Julián Álvarez, de izquierda a derecha. Ya me lo estoy imaginando. Sí, claro. ¿Viste? Y todo eso te lo va diciendo la radio. Y hay una cosa linda que cuando la pelota está llegando al área, me gusta apagar la radio. No. ¿Viste? La tira, la tira, la tira, la tira. Apago, ¿viste? Sí. Uy, a ver qué va a pasar, ¿viste? ¿Qué va a pasar? No, viste, no. Y eso lo disfruto más cuando voy a la cancha. Sí. ¿Viste? Ahí sí. Y vos te das, escúchame, ¿te das cuenta del relator sanatero? Sí, no olvídate. Hay uno que dice, saca al arquero, la retiene, la tiene Enzo Fernández en mitad de cancha. Pará, da mucha emoción, está en la mitad de la cancha. ¿Qué pasa cuando tiene el área? Hicha de Defensa y Justicia, ¿no? Sí, Defensa y Justicia. Claro, y el sábado pasaron por Córdoba acá. Ah, claro. Ganaron después de doce partidos, Nahuel. La verdad que sí, venía muy mal. Ganaron después de mucho tiempo. Sí, venía mal, venía mal. Igual, la verdad que Def subió en 2014 y desde ahí se mantuvo muy bien en primera. Ganó un par de copas. ¿Así es? Sí, así que nada, en algún momento tenía que pasar, viste, que tenga una meseta ahí de acomodarse, viste. Claro, claro. Pero bueno, sí, sí. Están en transición hoy. Estamos en transición. Tiene una filosofía de juego muy buena al DF, que le gusta jugar al fútbol, tiene un lindo campo de juego, viste. Yo que viví en Florencio Varela, donde vi a mi viejo, la cancha del DF estaba a tres cuadras de mi casa. Ah. ¿Viste? Entonces, me encantaba porque cuando había viento... Sentía el ruido. Sentía más fuerte el ruido, viste. Claro, claro. Viste, cuando estaba el viento en cano, dije, ¿fue gente a la cancha? Ah, sí, claro. Me preguntaba, ¿eh? Hay una cosa que a mí me gustó mucho, una cosa tuya, es la de correr un poco de lado la vieja denominación, o esa denominación de origen del ciego cantor. Ah, sí. Me gustó mucho tu posición, y creo que lo has logrado, y con mucho éxito, de dejar de ser el ciego cantor, que siempre ha sido una cosa, bueno, que a mí no me ha gustado. Sí, sí. Y vas a ser el cantante, ¿qué importa si sos ciego, si no sos ciego? Y acá lo que importa es lo que cantás. Más vale. Y creo que eso, no sé si vos te lo propusiste, o salió espontáneamente con el trajín de la vida. Sí, sí, fue una cosa que me propuse, porque, mirá, yo me recuerdo mucho, yo cuando era chiquito, iba a un colegio convencional, ¿viste? O sea, donde van, digamos, todo el mundo, donde habrá ido vos, digamos, un colegio, ¿no? Convencional. El mío era un quilombo bárbaro. Uy, el mío, el doble. No sabés las travesuras que me mandé en la cuela, eso para otro capítulo de Lagarte Show. Claro, bueno, y en paralelo iba a un colegio especial para personas ciegas y disminuidas visuales. Entonces, claro, en ese colegio te dan herramientas, por ejemplo, no sé, por ejemplo, aprender el sistema braille, cómo es el tema de, no sé, usar el bastón, cosas, ¿viste?, primordiales para una persona que no ve. Sobre todo, también, herramientas para los padres, para acompañar de alguna manera a una persona. Y yo me daba cuenta que los chicos ciegos que conocía, no podían salir del tema de que no veían. Entonces, yo me acuerdo, un patente, un día le dije a un amigo, che, yo la verdad que me quiero dedicar a la música. Y él me dijo, no, no te vas a poder dedicar nunca porque siempre vas a ser el pibe ciego. Me lo dijo, otro ciego. Sí. Y yo me quedé con eso en la cabeza y dije, no, esto no puede ser así. Esto tiene que ver con una cuestión actitudinal y tiene que ver con un objetivo, cómo vos encarás, ¿viste? Y yo me acuerdo que, al principio, medio que me fastidiaba cuando aparecía en los medios y lo primero que decía en los medios era, mirá, Nahuel es una persona ciega que canta muy bien, ponele. Que lo primero que veía era eso. Yo dije, está bien, porque es lo que se ve, o sea, no me conocen, por supuesto, ¿qué van a decir? Y después dije, la música tiene que ser la encargada de cambiar un poco esto. Y bueno, entonces yo siempre empecé a pensar en hablar con naturalidad, ¿viste? De la vida, de la música, cantar, contar lo que hago, lo que me gusta, componer. Siempre desde un lugar de músico. Y un día cuando fui a Uruguay, hace varios años, una periodista me dijo, yo conozco a muchos ciegos que cantan, pero vos sos un cantor que además no ve. Entonces, eso a mí me enfocó distinto. Sí, claro. Y es así. Y sentí que, bueno, que es una bajada de línea que está bueno, que también... Sí, que sirva para todos. Sí, para todo el mundo, ¿viste? Para todos. Y sobre todo, ¿sabés para quién, Lagarto? Para los papás. Sí. Porque a veces los papás somos los que nos cuesta, ¿viste? Despegar y pensar que, che, como la persona visiblemente no tiene esto, entonces, ¿cómo va a ser? Pero no, o sea, a los hijos creo que hay que transmitirle, digamos, otra seguridad, ¿viste? Y bueno, lo disfruto, lo disfruto porque me hace bien y porque, imagínate, hago lo que quiero. Lo que querés. ¿Alguna vez quisiste hacer otra cosa que no sea cantar? ¿Sabés que sí? Quise ser periodista. Sí. Ah, mirá vos. Quise estudiar periodismo. Bueno, mejor porque si no cagamos nosotros. No, Lagarto. Sí, estamos en el horno nosotros. Me encantan. Busca un cuento en la Muli. Tengo una grabación desde chiquito que tenía un grabador de periodista que me lo daban en la escuela para grabar las clases. Sí. ¿Viste? Y ahí jugaba a hacerle notas, ¿viste? A mis amigos. Sí. Y en las navidades venía toda la familia, ¿viste? Eran como 30, ¿viste? Que veíamos todos ahí a tomar algo, ¿viste? Y le decía, vos, ¿cómo te llamás? Le decía, viste, a mi tía. Y preguntaba cosas, ¿viste? Y en ese momento escuchaba la radio y aprendía de ahí. Claro. ¿Viste? El famoso cassette. Ah, claro. El cassette. El cassette TVK. El TVK, claro. El de 90 grababa los partidos de fútbol. Así que te hubiese gustado ser periodista. Sí, sí, sí. Está bien. Pero bueno, la música igual iba a estar siempre conmigo porque mis viejos son músicos, crecí con la música. Crecí con la música. Todo el tiempo. Sí, ¿quién te enseñó a tocar la viola así raro? ¿Eso te salió o me refiero a la viola acostada, digamos? Sí, sí. No, mirá, vos sabés que fue algo, digamos, causal, podríamos decir, porque mi viejo me puso un bajo en una cama. Ajá. Me lo puso para este lado. Claro. Sin darte cuenta, ¿eh? Sí. Porque yo escuchaba que sonaba el grave del bajo y le dije, che, ¿qué es eso? Y me lo puso acá como para que un poco investigara. Sí. Pero claro, yo empecé a tocar, pasó el tiempo, me lo tomé en serio y nadie me había dicho que se tocaba al revés. Al revés, claro. En un momento le pregunto, viste, a mi viejo, che, ¿pero qué onda? Le digo, esto se toca así, dice, no, no. Esto se toca para el otro lado. Bueno, pero qué onda, ahora tengo que aprender a decir. Claro. Bueno, y entonces me tuve que, digamos, dar la manía de escuchar los acordes y empezar a imaginármelos de mi forma. Claro. Y bueno, fue un proceso largo. Mirá vos. Largo, pero bueno, en medio que fui mi propio profe de la técnica, pero bueno, musicalmente mis viejos me aportaron cosas, después amigos, pero siempre ahí, viste, la... Te propongo una cosita, querés que hagamos unos pedacitos de algunas canciones, chiquitos. Sí, amigo. De uno. Un recorrido chiquito. Sí, papá. Ahí tenemos viola y todo. Está la viola, mirá cómo llega la viola. Ah, ahí está. La magia de la televisión. La magia de la tele, viste. Es que ahora, viste... Aparecen las cosas de la nada. La inteligencia artificial lo puede todo, viste. Todo, todo, todo. Traer guitarra. Traer guitarra. Y aparece la guitarra. ¿Qué te gustaría cantar? Por segunda vez, es un tema que está en el último disco mío, que va a sonar en el Quality y que lo grabamos con la conga. Ah, qué bueno. Fue el segundo cuarteto de Pueblo Universo. Sí, 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 sí. ¿Me viste? Sí, ya sé. A ver, a ver. A ver. Siempre lo supe que me ibas a hacer falta. Siempre supe que te iba a extrañar, pero no tanto así. Pero no tanto así. Me imaginaba que iba a poder con esto. Yo ya sabía que me iba a costar, pero no tanto así. Pero no tanto así. A estas alturas lo acordado ya es irrelevante. Cómo borrar toda una vida en un instante. Tú me enseñaste a quererte, pero nadie me enseñó a olvidarte. No me culpes ahora si no pongo de mi parte. Cómo quisiera que vuelvas, no quisiera robarte otro beso. Pero acordamos callar y nunca más hablar de eso. Daría mi vida porque exista algún después. Y enamorarte por segunda vez. Qué linda, qué linda tema. Qué linda tema. Como me dijo un amigo que dice, ¿sabés quién lo cantaba bien? ¿Quién? No, un amigo cuando me escucha a mí, viste, un amigo que me quiere mucho, me escucha y me dice, ¿sabés quién lo cantaba bien a ese? Ay, no. Ah, te diste el cola, tío. Sí, 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 sí. Codiéndome. Qué mal. Le mando un abrazo. Sí, compartimos gusto con, a mí me encanta el Fander, Fander Molle. ¿Y cómo llegaste a ese tema? Porque es un tema viejito. ¿Oración? Sí. Y llegué porque una vez... A vos te gusta orgar música, ¿no? Sí. Buscar, escuchar. Soy muy, muy, muy fan. Muy fan. A mí me marcó mucho una vez, conocí un amigo que trabaja en un diario reconocido de Buenos Aires, que es crítico de música. Sí. Yo en ese momento tocaba en algunas peñas en Varela. Sí. Y cantaba, digamos, canciones de, no sé, Chachalero, alguna cosa de La Sole, que en ese momento había aparecido. Y de repente me llevó a un concierto de Fander Molle y el Negro Aguirre, que es un pianista. Sí. Y me voló la cabeza. Claro. Mal. Sí. Porque escuchaba los acordes, ¿viste? Sí, sí, sí. Tremendo. Tremendo, ¿viste? En la música, ¿viste? A esos acordes distintos le decimos los acordes caros. Es caro. Viste, que son esos raros, ¿viste? Claro, mucho dedo. Mucho dedo, ¿viste? Y bueno, y entonces escuché Horacio de Remanso. Ah. Y me movilizó mucho. Ah, es tremendo el tema. La primera cosa que me movilizó del tema, mirá lo que te voy a decir, es que lo nombró a Cristo. Sí. Cristo de las redes. Cristo de las redes. Y yo digo, ¿qué será que quiere decir? Porque era chiquito. Después empecé a pensar la vida de un pescador, que el pescador puede ser cualquiera de nosotros. Después empecé a pensar que, bueno, más allá de creer o no en un Cristo, uno siempre cree en algo. No importa en qué. Pero en algo tenés que creer. Claro. Por lo menos en vos o, no sé, en la gente que está cerca de tuyo. Y bueno, a partir de ahí empecé a hurgar y me armé como una versión de oración del remanso. Y bueno, la verdad que... Que es un lugar y que existe. Que existe el remanso Valerio. Claro, que existe. Que me cuentan que es un lugar como bastante traicionero. Viste que el río a veces vos estás tomando mate tranquilo y de repente se te mojan los pies. Claro, lo que pasa ahí es lo que cuenta la canción. Y eso es lo que pasa. Bueno, el Pander tiene mil. Y esta, escuché varias versiones que hiciste, hiciste dúos. Claro, sí, sí. Hiciste dúos con un chico, Pereira, ¿no? Manuel Moreira. Moreira, Moreira. Manuel Moreira, sí, Capo Manu. Muy buen cantante. Muy buen cantante. Bueno, esa versión vos sabés que fue totalmente improvisada. Estábamos ahí en... Él me... Yo lo conocí a Manu una semana antes de ese video. Y me dice, che, porque lo conozco a través de Alejandro Dolina. Sí. Que tenía el programa La Venganza será Terrible. Ahí aparece Manu cantando. Entonces yo lo escucho. Tenía un grupo que se llama Cavernet, un sexteto vocal. Y Manu me dice, che, hago una sala en Buenos Aires. Quiero que vengas a cantar. ¿Qué cantamos? Y bueno, cantemos recién el remanso. Nos dimos el tono. Bueno, y nos pusimos de acuerdo por teléfono. No me volví más. Primera estrofa arranco yo, después vos. Sí. Y después todo lo que sucedió fue... No, tremendo. ...espontáneo y... Y aparte, bueno, ese tema fue muy, muy visto. Muy visto, muy visto. Muy visto. Y orgánico, viste, que no hubo ninguna publicidad ni nada. Sí, sí, sí. Muy natural, viste. ¿Querés cantarle un cachito? Sí, más vale. Chiquito, esto es hermoso. Ah, es hermoso. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz, en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciego hondura, y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa, y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. El show de Nahuel será el 16 de noviembre, falta muy poquito. Vayan reservando el lugar porque va a hacer un recorrido, obviamente, por las canciones más conocidas, y también del nuevo disco. Por supuesto. Que tiene las cosas nuevas. Tiene las cosas nuevas. Tengo un tema que grabé con Luciano Pereira, que fue muy lindo, se llama Regresa, una cumbia que grabamos el año pasado. Sí. Y este año tuve la alegría. Es más, te cuento que mañana sale un video muy especial de una canción que grabé con los palmeras. ¡Epa! Tremendo. ¡Qué bueno! Me estoy volviendo cumbiero, eh, Lagarto. Y todo, ya, le pegaste al cuarteto, le pegué a la cumbia. No, no, bueno, la verdad que me gusta mucho la música. Hay que hacer toda la música, no hay que tomarla sin prejuicio a la música. Y no, para nada. La música es música. Para nada, para nada. Yo nunca imaginé que podía hacer todo esto, así que lo estoy viviendo con mucha alegría. Vamos a hacer una canción con los palmeras, que bueno, mañana, la canción ya está para escuchar, pero mañana sale el video. Y bueno, muy feliz, ¿no? Porque este es un disco, Lagarto. Sí. Yo sé que a vos te gusta mucho la música. Es un disco que tuve la posibilidad de producirlo. Ah, qué bueno. Así que fue una experiencia distinta. Estar de los dos lados del mostrador. Exacto, porque viste que el productor es el que organiza un poco el material, ¿viste? Es tipo el director técnico. Te dice, vos juegues acá. Y entonces, bueno, medio que tuve que pelearme un poco conmigo, ¿viste? Como que estaba la parte artística que, che, yo quiero cantar esto. Y después tenía que pensar lo del productor. No, pero le va a quedar mejor otra cosa. Así que bueno, fue hermoso. Me acompañó Pato Recí como un amigo en ese proceso. Y bueno, estuvo muy bueno. Siempre me gusta estar cerca de la música, pero ligado, así como lo estuve, no me pasó nunca. Así que muy feliz, hermano. Qué bueno. La primera canción que cantaste en la calle, ¿cierto que fue de Luciano? De Luciano, sí. Sin testigo. Pero, ¿y qué? ¿Vos tenías la idea de ir a cantar a la calle? ¿Cómo fue eso? ¿Vos querías cantar? Yo quería cantar. ¿Y se te ocurrió ir a la calle? Quería cantar y justo en esa época había encontrado un amigo que tocaba en las peatonales. Sí. Y un día me dice este pibe, che, acompáñame. Así sentí lo que pasa. Claro. Así lo viví conmigo. Fui. Y yo me emocionaba mucho porque, claro, el pibe cantaba y la gente, digamos, se le acercaba y le preguntaba algunas cosas. Y dije, che, yo quiero hacer esto, pero porque no tengo lugar donde cantar. Claro. Y dije, prefiero intentarlo, ¿viste? Claro. Me acuerdo, primera vez que voy a la calle, yo lo hablé con mi abuela, ¿viste? Mi abuela con pinche, igual que me dice mi abuela Marisa. Ella me dice, sí, dale, yo te acompaño, ¿viste? Ni drama. Mi abuela, ¿viste? Viste, como siempre los abuelos malcriando, ¿viste? Sí. Y bueno, entonces voy un día a casa. Yo dormí a la casa de mi abuela, voy al fondo, le golpeo la ventana a mi viejo, ¿viste? Sí. Y le digo, muchacho, me voy a tocar a la calle. Y mi vieja, ¿viste? Salta de la calle. Sí. ¿Cómo? Claro. No, digo, vení, vení, ¿viste? Uh, viste, al confesionario. Sí. Bueno, fui, ¿viste? Y nada, le dije que yo quería tocar, que tenía las ganas de probar. Y medio que no tuvieron otra alternativa. Claro. En el buen sentido que... Si no le diste mucha alternativa. Y le di la última bomba, le dije, voy con la abuela. Es como, ¿viste? La abuela. En salvoconducto, abuela. En salvoconducto. En salvoconducto. En salvoconducto. En salvoconducto, abuela, ¿viste? Claro. Bueno, voy a tocar. Y primer tema, sin testigo de Luciano, ahí en Lomas, a capela, sin micrófono, con la viola. Y me acuerdo que mi abuela se va. O sea, me dice, bueno, yo me voy, dice, vuelvo en un rato. Y claro, ella se aleja. Y en un momento, estoy tocando, qué sé yo, y se escucha el ruido de la moneda, ¿viste? Sí. Y cae al tarro, ¿viste? Sí. Y yo recuerdo que dije, esta debe ser mi abuela que se quedó acá. La primera moneda de la abuela. Claro. Para estimular. Para estimular, para incentivar, vamos, que podés, ¿viste? No. Y después me dijo ella que no, que se había ido, ¿viste? Así que, bueno, fue más valioso todavía. Y, bueno, fueron tres años de tocar en la calle. Mirá vos. Que la pasé muy bien. Ahí aprendí muchísimo. Y ahí, ¿viste? Como dice una yacarera de Roberto Ternán, dice, no canto lindo, pero sí canto bien fuerte. Bien fuerte. Era eso, ¿viste? Era que... Era competir, ¿viste? Contra los arbolitos, ¿viste? Claro, los arbolitos. El cambio, cambio. Con contravendas. Yo les metía, ¿viste? ¿Cuántos años tenía cuando iba con la abuela? 16. 16. 16, claro. 16 añitos. Bueno, ahí ha comenzado el tránsito de una carrera hecha bien, más desde abajo no se puede. Sí. Más desde abajo no se puede. No, no, la verdad que muy feliz porque también la calle me dio algo muy valioso que yo lo valoro mucho, que es lo espontáneo. Sí, sí. Porque, claro, de repente vos estás cantando y te dicen, no sé, hacete un erachequeño. Sí. Y vos tenés que estar, ¿viste? Preparado. En la rocola, ¿viste? A ver qué hay, ¿viste? Hacete una sin bandera, viene una familia, ¿viste? Claro. ¿Viste? Y... Y te van tirando. Y me voy, ¿viste? Desde la ley y la trampa entra en mi vida, ¿viste? Ah, vos lo hacías a la carta, digamos ahí, claro. Medio que sí, tenía un speech ahí como con algunas canciones y después también entendí, ¿viste? Que esa frase de la chica y que la audiencia se renueva. Claro. Bueno, la calle también, ¿viste? O sea, no hacía falta hacer 50 temas, tenía que armar 20 temas y esperar 20 minutos. Claro. Pero bueno, fue una experiencia maravillosa. Linda, linda, hermosa, hermosa. Muy emotiva, ¿viste? Sí, Nahuel, te agradezco mucho la visita, la onda. No, no, por favor. Te admiro, tu talento, tu laburo, tu voz, tu prestigio. Ganado, prestigio ganado. Están invitados el 16 al Quality. No hay que perderse estos shows que son importantes, no hay que perderlos. Hay que ir y verlos, no solamente para llenarse el alma, el corazón y llenarse la cabeza de música, sino también para apoyar a los artistas, para que siga esta magia que nos hace tan bien a nosotros. Hay que ir y apoyarlos y hay que estar con ellos, que son un poco el aire que nos hace respirar en estas épocas difíciles, nos hace volar, nos estimulan, nos llevan por lindos caminos, nos hacen pensar, abrir la cabeza. Hay que apoyar a la música y a los artistas. Y artistas como vos hay pocos, hay pocos. A pesar de que yo conozco uno. Uno que canta bien, uno que canta bien. Hay uno que sabe cómo lo canta. No, mirá, no. Che, no, soy feliz, feliz de visitarte. Tenía muchas ganas de estar acá en el canal con ustedes. Como te dije, lo sigo, me gusta, me gusta el programa. Sé todo lo que también la gente los quiere. Y bueno, me alegra mucho visitarlos. Y bueno, gracias por el espacio, Agarto. A todo el equipo también. Y bueno. Tengo un montón de preguntas para la próxima, ¿no? Sí, papá. Ya más, un poco más peligrosa. Sí, sí, de una, de una. Un poco más peligrosa. Más peligrosa. Sí, un poco más peligrosa. Primero estamos entrando confianza, ya la segunda. La segunda ya es un más peligrosa. Más al límite, más al límite. Claro, viste. Haceme una estrofa del éxito. ¿Universo? Sí, ¿universo? De universo. Sí, señor. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por todo, gracias. Dale. Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella está lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito y explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tan vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Y es universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo ¡Bravo! 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 Gracias, Nahuel, querido Gracias, hermano Gracias, amigo Gracias por todo Gracias, gracias por venir Hacemos la pausa Ya venimos Vayan todos a verlo El 16 en Quality ¡Bravo! Ya venimos ¡Bravo!